Agradecer al contador, senador Ángel Brancato por esta distinción que es muy importante para los chicos, para la docente y para la escuela toda de Punta del Agua. Este proyecto consiste, comenzó el año pasado con un trabajo de la docente Patricia Elguero con los alumnos de quinto año en ese entonces en Punta del Agua sobre obtención de fibra cashmere. Con este proyecto fuimos a una feria denominada técnicamente regional en Santa Rosa. Ahí salieron dos proyectos de la provincia que fueron a la nacional y luego en el mes de octubre en la nacional realizada en Tucumán, este proyecto salió premiado dentro de todos los que habían del país, fueron 10 en total y de la provincia de Mendoza, este proyecto de obtención de fibra. Luego, este año fuimos invitados a participar en la tercera feria internacional de emprendedorismo escolar realizado en el Ministerio de Cultura de la Nación y también tuvimos la suerte de sacar una denominación, una mención especial. Todo esto es mérito de la docente y de los alumnos que intervinieron en este proyecto, el cual no se abandona, sino que sigue trabajando en vinculación con el INTA en la zona y bueno, por ahí me gustaría que los chicos que son los, digamos, participantes de esto, que lo expliquen mejor.